Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo nuevo de primeras impresiones Estamos en Soda Crisis o Soda Crisis Un juego que llegará a lo largo de este año o principio de 2023 Ya no me acuerdo, os lo dejaré en la descripción ¿Qué se ha roto? Ah, que se me ha caído un cable, vale, he escuchado ¡Pah! Eh, se me ha caído un cable simplemente Os lo dejaré en la descripción si le queréis echar un vistacito Y os gusta, vale Está en español la demo, maravilloso Muy pocas demos salen en español Muy, muy pocas Vale, ¿de qué va este juego? No me acuerdo Creo que es un Metroidvania o un juego de plataformas Una de dos, vale Porque ayer estaba viendo Tops de Metroidvania y plataformas Y añadí este Y me descargué la demo, ¿sabes? Así que no sé si es de Metroidvania o de plataformas O de las dos cosas El juego está en desarrollo Sentimos que no está disponible todo el contenido de audio Coño, al menos se disculpan ¡Qué grande! Eh, me gusta mucho esta gente Hay juegos que no tienen audio Y les suda la polla, ¿sabes? Este no Este no tiene el audio Porque me imagino que estarán puliendo efectos de sonido y demás Y te lo dicen, eh Perdonad Abrí escotillas ¡Pumas! Eh, qué coqueto, ¿no? ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien! Más infinita, ¿verdad? Vale ¡Qué guapo! ¡Eh, qué gráfico tiene esto, coño! Sí, pero un segundo Sonido Tampoco te calientes, ¿sabes? O sea, la música está guapa y tal Pero Vale Mucho mejor ¡Ah, que me están tirando! ¿Cómo le doy a esta? Pues apuntando para arriba ¿Cómo le vas a dar, Heria? Eres poco, ¿ves? Correr ¡Ah! ¡Coño de la puta madre! Vale, por eso hay que correr ¡Run, bitch! Bueno, tampoco me rodeéis No puedo correr y disparar Las dos cosas es imposible, ¿eh? Eh, ¿voy con dos armas? Voy full dual will Me recuerda un poco A metal slash y contra ¿Sabes? ¡Ah, que puedo trepar y quedarme enganchado! ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! Este juego me está sacando Tremendas sonrisas Y eso es bueno Claro, limpia más atrás primero ¡Ah, mira! ¡Puedo deslizarme! Vale, puedo deslizar Esto está guapo, ¿eh? Tengo que también para esquivar ataques, ¿no? Voltereta Es para esquivar ataques Meto algún crítico de vez en cuando ¿Hay un tanque atrás? Anda Está un poco alto, ¿no? El juego Bueno, chicos Es lo que hay Está guapo Los efectos de sonido están guapos Oye, me gustaría cambiar de bioma ¡Run, bitch! ¡Qué guapo! ¡Eh! Si os dais cuenta Hoy es el día de De los run and gun Antes subimos el super cat boy Y ahora el super crisis Los dos son super Ah, no, este no es super Este es solo crisis No super Lo que tanquea, ¿no? Aquí hay algo ¿No? Puedo golpear a Mele Con esto Pero no sé cuánto daño hace ¿Qué probabilidades había de eso? Así me pego ahí ¡Ah! ¡Uf! Me la estoy jugando mucho Pega 50 Pega bastante Pero creo que no es lo suficientemente Efectivo Contra algunos enemigos ¡Corre, bitch! ¡Joma! ¿Puedes viar proyectiles? ¡Oh! ¡Que puedes viar proyectiles! ¡Oh! 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 Eso está muy guapo ¿Un boss? Sankoda Original taste Without sugar No tiene azúcar Esta es la versión demo De agosto de 2021 ¿Es un juego japonés? ¿Es un juego japonés? ¿O es taiwanés? No sé qué es eso Buenos días, sujeto Como siempre Completar la prueba Y obtendrás un refresco bien frío Empecemos Ahora me pones el tutorial Es insentido, ¿no? Vale, el gancho Heria Ah, pues también puedo saltar más Vale Si corro Bien hecho Voy a por tu arma Y completa la prueba Has recibido pistola Es el arma más básica No tiene un rendimiento muy alto Pero tampoco gasta mucha energía No te olvides de equiparte Un arma aquí Cambiar equipamiento Objeto pasivo Pistola Eh La puedo cargar, ¿no? Estilo Mira Un rollo megaman ¿No? Vale, a ver Que me pongas el tutorial Después de haberme pasado Tres niveles Está guapo, ¿eh? Como por... Ah, vale Enemigos enemigos Vale Fácil, ¿no? Cambiar equipamiento Atributos Salud Velocidad Daño O sea, ¿que podemos subir de nivel? ¿De alguna manera? Buenas heridas Me pone lo de equipamiento Pero no puedo cambiar nada Ole Aaaaah Aaaaah ¿Eh? Ah Jeh Jehuuu Como juego, ¿no? Como juego, papá Voltereta Es súper raro, ¿no? El tutorial Después de los... De los tres niveles De antes Se va a hacer un poco raro ¿Qué es esto? Módulo de mejora básico Más uno de daño Más uno de cadencia de tiro Vale ¿Cómo me lo equipo? Aquí Pasivo Aquí combino todo Todo lo que me han enseñado Lo combino aquí Vale Vale Uh Joder, que buena soy No tengo buena, chicos YEEHOO Eh, módulo nuevo Modo de disparo automático Activa el modo automático del arma A ver Ah, pero no tengo suficiente espacio Tengo que quitarme este Porque la pistola ocupa Cuatro ranuras Y este ocupa uno y este ocupa dos El modo automático, o sea que lo puedo dejar pulsado Has completado el reto de hoy Aquí tienes un regalito por tu esfuerzo Hmm Solo quedan los que no tienen azúcar, no seas tan exigente Hmm ¿Aún no estás satisfecho? Seguridad, llévate a su celda Por fin se ha ido Vamos, ya no queda nada Venga, tontitos Ey, pero quiero un boss De verdad, quiero un boss Por favor, rematadme la demo con un boss Me ha gustado un montón Mira el agua frita, frita Se ha caído pillado Ah, vale Uf Este es el J-Lab ¿Lo conoces? Intenta escapar si te atreves Es muy satisfactorio El movimiento del personaje, gente Es ultra satisfactorio Esto no te lo creo Es la polla, eh Hostia, es la leche, tío Uy, Dios mío Me muero, me muero, me muero Socorro Ah Vale ¿Módulo de vida? Cápsula de salud pequeña Más 15 de vida máxima Pero no tengo espacio, tío No puedo llevarlo Puedo llevar si me pongo el otro Seguro que no duras ni dos segundos Vete a boca Hostia, puta Hostia Gente, soy demasiado bueno Ah Dios Vale, esto va a ser difícil Bueno, puedo Puedo esquivar enemigos La cagué Cagué, cagué Cagué, gente Vale, estoy llegando Estoy llegando Ah Pulsé el que no era Era este de atrás Mierda Cagaste, güey Quita Quita Uff Vale Cápsula de energía Más dos Pues ahora puedo llevar ¿Y esto cómo es? Ah Más uno de daño Más uno de ca... Vale Tengo más vida Ey, colega Yo nunca he estado aquí Tienes de esos cubos azules Tengo muy buena mercancía A ver Módulo de mejor ofensivo Cuatro de daño Reduce la estabilidad un poco Cápsula de salud mediana Disparador horizontal Visión aumentada Te ayuda a encontrar Elementos ocultos En el entorno Me pide una cápsula de energía Y la visión aumentada ¿Vale? A ver Coño ¡Socorro! ¡Socorro! Pero el golpetazo No me lo han dado ¿Hay algo por aquí va? Potenciador de sinapsis Más un segundo tiempo de venganza Eso no me lo han explicado Eso no me lo han dado Creo Coño Un ninja ¡Buff! ¡Buff! ¡Eh! El de dispersión ese, ¿no? Cadencia de tiro Más tres de cadencia de tiro Reduce levemente la estabilidad No Eh... ¡Socorro! ¿Qué malo he hecho? ¿Cuánto dura esta zona de prueba, tío? ¿Cómo me encargo yo este tío? No llego a él Vale Ahí sí Vale Cuidado con el Naruto este Vale ¡Olé! Una de energía, ¿no? Dos de energía Pues me pongo esta Me voy a quitar esta porquería ¿Qué es esto? No Me voy a quitarme la visión nocturna Este y me pongo esto Dios, qué rápido disparo ahora Eh, ¿ha llegado por ahí? Joder, pero... Se está complicando, ¿eh? Los escenarios Vale No sé si hay algo ahí abajo Mmm... Heria ¡No! Creí que era para abajo Te lo prometo Me acabo de fijar ahora Que hay una flechita Que te indica el camino ¿Veis? Hay una flechita arriba A la derecha Que te está indicando el camino En cuanto me he tirado Para el abismo Me he dado cuenta Yo los mato a todos Que me dan dinero Por aquí había algo, ¿no? No Bueno, puede que haya algo Por allá a la derecha Pero Parece que hay algún problema Con esos historiales De sujetos antiguos De todas formas Se acabó ¡Huele a voz! Más 15 PS Cápsula de salud Pero ¿estoy que equiparlo? ¿O es simplemente...? ¡Se viene voz! Pero, pero... Deja ya Déjame en paz Bomba con control remoto Lanza una bomba Que se adhiere a lo que toca Y puede detonar luego Ah, me hace falta Un hueco Por culo Recargar accesorios activos Ah, tengo que ponérmelo Por cojones, vamos Me quito uno de daño Supongo No entiendo Usar gancho Vale Mierda Igual puedes ir por abajo, ¿eh? Si te das prisa Qué guapo, tío La movilidad que tiene el juego Imposible Que me logro llegar hasta aquí Menudos inútiles Date la vuelta Y vivirás lo suficiente Para beber otro trago de refresco Cállate la boca ¡Atrás! Está guapo Guapo el juego este Otro traguito Otro traguito Mierda No me han dado tiempo Cambiar equipamiento No ¡Cabrón! ¡Cabrón! Ah, puedo engancharme A los enemigos también Bueno Ah, tío Qué mal lo estoy haciendo Mierda ¿Cómo mato a ese tío? Vale Ya sé cómo matarlo Simplemente Le ignoro por aquí Voy por acá ¡Olé! ¡Uf! ¡Uf! Ahí tiene que salir el doji ahí ¿Qué es esto? Un misil Blindaje anti-explosiones Entonces el daño de explosiones Recibido un 75% Pero el mental daño de contacto Recibido un 50% Tengo un montón de estos Pero no tengo suficientes huecos ¡Hostias! ¡Ah! Vale ¿Dónde está el bicho ese ahí arriba? ¡Ah! Esta locura No, tío Le pegué al que estaba volando No, el cohete ¡Joder! ¡Qué difícil está siendo este! Vale ¡Vale! ¡Puma! Vale Pico de aceleración Trascorrer durante 6,5 segundos De velocidad de movimiento Os meto un 20% Defecto tener una... ¡Eeeh! Pero me faltan cápsulas, tío ¡Eso me ha encantado! Nada, facilito, ¿no? ¡Toma! ¡Oh! Me equivoqué Hermano, esto es infinito, ¿eh? Paquete de supervivencia Recupera 3 de vida Por cada asesinato Eso está guapo, ¿eh? ¿Cómo bajo? ¡Ah! Toma Toma El de la tienda Dame cápsulas de energía Hay demasiadas cosas ahí, ¿eh? ¡Coño! Lo que juego, ¿no, gente? ¿Qué llevan? Ah, bombas, ¿no? Creo que llevan bombas Ni me han tocado Cada vez que disparan 5 proyectiles El daño del próximo aumenta un 100% Ese me gusta, tío Cápsula de salud pequeña Mega proyectil Blindas anti-explosiones Venga, el de mejora básico Eso me ha dolido, ¿eh? fonts No Todas Madrid Solo ashed Traducir La Todas Todos Estamos Todos Todos ¿Aquí hay algo? Causa daño cuando caigas sobre los enemigos Anteño las usó un fontanero legendario Menuda referencia Mario Bros Dos ceblas de energía Pues me puedo poner A ver, puedo quitarme ¿Me podría quitar algo y ponerme paquete de supervivencia? Nada Oye, ¿cuánto dura esto, tío? Tremenda calentada de demo, ¿no? Es infinito Está guapo y tal, pero... Quítate en medio, pelotudos Otra vez el coleguita Vaya, te den Derrota al jefe ¡Vamos! ¡Hay bosses! Vaya, aún no has muerto Me da igual Tu suerte está a punto de acabar Robot invencible Fortalezas, invencibles Debilidades, ninguna Está por ver, ¿no? ¡Uf! ¡No! Me he explotado a mí mismo la bomba, tío Soy imbécil Perdido Lo está haciendo perfecto, ¿eh? Hasta que empecé a tirar las bombas Soy imbécil Eso es lo que soy ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Woohoo! Según, perdón Un segundo, ¿vale? Perdón, que me está llamando mi padre Detente Detente Alto el fuego Escucha Esos piratas alienígenas Han robado hasta la última gota de refresco ¿Por qué están obsesionados con ese dichoso refresco? Hermano, ¿sigue esto? A ver Tenemos la bienvenida Al centro de implementación del J-Lab Esta es la terminal de misiones Aquí puedes elegir la ubicación en la que quieras ir Aunque por ahora no hay ninguna misión disponible Ya sabes, la hacemos Son así Puedes jugar de nuevo si quieres O te puedes dar una vuelta por ahí Pero no te encontrarás nada nuevo A ver Añadir la lista de deseados A ver Vamos a explorar un poquito No me fío yo de que haya algo De que no haya nada Bueno, puede que no haya nada ¡Qué bien hecha está esta demo, tío! Espectacular Vale No parece que haya nada Son entrenamiento, nivel inferior Núcleo del J-Lab A ver Aquí es donde está el boss, ¿no? Ah, vale Es aquí Volver la base ¡Eh! ¡Qué juegazo, macho! Gente, esto es Soda Crisis Espero que os haya gustado Añadirlo a vuestra lista de seguimientos ¿Cómo puedo volver al menú? A ver Quiero escuchar la música Vale, pues vamos al núcleo otra vez Añadirlo a vuestra lista de seguimientos Para cuando esté disponible Steam lo notifique Y nada Espero que os haya gustado Recordad que abajo tenéis mi enlace de Twitch Que estamos haciendo directos de Indies todos los días O casi todos los días Dejad un like Que ayuda bastante Y comenta cualquier cosita Si es así Y nada Espero que lo hayáis disfrutado ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!